¡Ya! El animal. El animal. El animal. Fulanito . Qué manera como él consigue de mí lo que quiera. Quede partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que nos hace cualquiera y nos sale también. Dele a fulanito . Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Dame lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo la vida Lo que otras desean, así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te muevo y yo te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El es el fulanito Que me tiene loca a mí Báilando apretadito Hoy no vamos a dormir El es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Fulanito